Yo no vengo a rapear, yo solo vengo a quitarme de por ahí Porque cuando venga el 2012 lo que va a pasar Va a ser una cosa así, como el fin del mundo Si crees Apocalipsis, esa vaina es hecha realidad Mira Eclipsis, ese es el villano Cuando vengo a rifar, no hay que es igualo O que es igualo, o que es igualo a ese No me compare, yo hago esta vaina como un padre Molestando a los niñitos, mira ese es mi Ale Con el verbo, eso es lo que hago Checa como un mago, porque vengo a hacer Jugadita que tú no puedes ver Porque el ojo es más rápido, con la mano Dicen que era mano más rápido el ojo Pero el verbo es más rápido que todo Eso sí que checo, el micrófono cuando yo entro Ahora vengo honesto, mira tú no puedes parar al maestro Y no es un magisterio, esto más bien es como un misterio Porque no sabe como entro y salgo como un ladrón Y en la noche, chécame Checa el flow Checa el flow Checa el flow Uno, dos y tres y dos, que pedo Oh, aquí vivamos el freestyle del nation Ya tú sabes como venimos cabezation Tranquilation, ando andation That's right Aquí vengo con el forzado y vacation Denigration Ya tú sabes aquí Con este flow que está más sick That's right Ahí el flow Yo, se acabó Yo, el negro, cara el verga Este dizque no lo iba a rapear Pero míralo aquí Men, no puede ser así Así que seguimos en la joda, men Míranos así Como tú lo quieras ver Nación del free En el YouTube Pa' que pueda ver Lo que es el rap Lo que es verdad Lo que va a pasar Cuando llega el almostro De tres cabezas Ahora vamos a mostrar la destreza Dígalo Quiere entrar, déjalo, men Ese man está cojo Tiene las muletas Y te pone en el ojo Men, esa parte redonda Así que checa como sonda Como ronda Animales Eso es lo que somos Verbales En la jungla de porales Yo estoy hablando Del 305 Esto nunca para Así que checame, chicos Oye, men El colombiano Barranquillero Tú sabes de aquello Cuando vengo va a ponerlo Y claro Que el verbo está Increíble Mira Que yo vengo indestructible Con el verso Diles algo rica, loco Que por supuesto Villano Music Está en esto Mira Checa esta Check it, yo Freestyle Nation Come on Just move the fucking camera In my direction What the fuck You got me attention You know We gonna revolt Cause it's fucking oppression Got me feeling dry Like in a fucking desert Like my throat But it don't matter Shit is going over Vamos a esperar a la siguiente Pa' que sepas Cómo viene esta joda Man Check out Freestyle Nation Even though We've been in a vacation You know You niggas still check And go click that shit Enjoy that shit Uuuuuh Yeah Yo 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 Oh Yo Mira, mira, mira A mí me encanta A mí me apasiona Así sea acapella Mira Esta vaina yo lo tiro Como cualquier tema Me gusta el beat así que venga Mira Checa Lo agarré Mira que el tipo se montó Y te mostré Y te mostré Mira Che No soy argentino Pero vos soy tango Mira como vengo Suarecido como un mango Dulce o biche Véngalo Mira esto salpa tu céfalo Pa' que sepan lo que tengo bro Ah, eso a mí me gusta Y te gustó Así que tiro eso Y represento Ey, villano music time esto Ando como un negro El hica yo Man Andamos en esto Haciendo que esta vaina te ponga el cerebro A pensar Tú sabes vengo a tirar Ese verbal Que te pone animal como yo Pero no te puede comparar Porque nadie lo puede hacer igual Tú sabes que yo vengo a representar Colombia, Barranquilla, papá Pa' que tú sepas Junior tu papá Como dice el pibe todo bien así que check me man Vida de villano punto coño Venga con mi gente Tú sabes que quiénes son Villano music Tú vas a vida de villano punto coño Con el cucharrola Pa' que sepas quiénes Hiccalo Te presenta Hiccalo Ya tú sabes que entro como el senpai El Kung Fu ¿Dónde estáis? No te ves porque No tienes na'i Mira como entro por acá Ya tú sabes como vengo con la jugada Este man dicen que parece el Val de Rama Pero no En eso pero en la jugada Mírame el pelo Lo tengo aquí Un poquito raro Como vengo No me importa Porque tú te pones a ver Y te entretengo Ya tú sabes que no me gusta andar Nada de violento Siempre calmado Pero soplo como el viento Y fue puta pa' que sepas Mira como vengo Entonces siéntelo Ya tú sabes men Este man entiérrelo ¿Ciérrelo? 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 No, no, no Ya tú sabes como vengo con la jugada En el escenario Seca ese mercenario Verbal cuando vengo con mi vicario Vicario o sea el viejo Porque ya yo tengo ganas Pana Mira esta vaina nunca para Y si tú quieres pararlo Pues mira como llega bala Y te penetra Menos que tú seas antibalas Y eso yo lo dudo Porque Superman no eres pana Pana, pana Mira eso lo cantaron Ahora vienes guillana Ahora vienes reemplazarlo Ahora vienes a mostrarlo Esa lírica capital Men, yo vengo a mostrar Como Bogotá Men, eso es lo que hago yo Men, eso es lo que hago Si dime quien se metió Como vamos trales El negro patrae esto Lo que el rap también En un dale Contureño vivo Porque ahora vengo a hacerlo Villano, música, música Villano, música, música Villano, música, música Villano, música, música That's right Así es Aquí vinimos Si Sobate la Sobate la Right